Primero, la idea es cuál es el problema, porque hay malentendidos en el terreno, el problema del cambio climático, y lo vemos que los noticieros, que ante cualquier lluvia o tormenta ya hay una traducción. Después, qué es lo que provoca el problema, cuáles son los impactos que provoca el problema, y por último, qué es lo que se puede hacer. En este caso, en la charla de hoy, es lo que se puede hacer específicamente en la gestión del riesgo de desastre. Acá la idea es recordar, entender qué es el problema del cambio climático, que es muy diferente a lo que es el efecto invernadero y a lo que es el calentamiento global. A ver, si recordamos esto, vamos a ver que existe el cuarto de la imagen, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro planeta? Interesan los rayos solares, ¿no? Acá las vemos las tornillas azul y amarillas. Parte rebota, es un tristado igual al espacio, pero parte llega a nuestra atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre absorbe esta radiación solar, pero la reemite en forma de calor, otro tipo de onda. Cuando la reemite en forma de calor, parte vuelve al espacio, pero una parte queda atrapada. Es esta línea ropa. Esto lo mismo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque en nuestra atmósfera viene atrapada la radiación que emite la tierra. Porque en nuestra atmósfera están los que llamamos gases de efecto invernadero, ¿no? Gases de efecto invernadero son gases que tienen esa propiedad de lo retenido en el ser calórico, ¿no? Entre ellos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el nitroso, entre muchos otros. Entonces, si nosotros no tuviéramos estos gases en nuestra atmósfera, la temperatura media del planeta sería 33 grados menor a la suerte. Hoy se estima que la temperatura media del planeta sería 20 grados. Si nosotros no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura genera tierra de 18 grados bajo cero. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural en nuestro planeta y es lo que permite la vida en nuestro planeta, ¿no? La vida así tal cual como la con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Es que acá lo que se está color gris claro y acá gris oscuro. La cantidad de gases en el efecto invernadero en la atmósfera ha estado aumentando en estos últimos años. Al haber más cantidad de gases en efecto invernadero, que es lo que sucede con la radiación. Se retiene más cantidad. Entonces, al tener más cantidad de radiación calórica en nuestra atmósfera, se provoca un aumento de la temperatura. Y eso es el calentamiento global. Entonces, este aumento de gases en efecto invernadero en nuestra atmósfera, está, digamos, a lo largo de la vida del planeta, ha subido y ha bajado la temperatura muchas veces por causas naturales, ¿no? Como son las erupciones volcánicas, cambios en la orilla del sol, en su giro con las manchas solares. Hay causas naturales de estos fenómenos. Pero últimamente el efecto se vio muy acelerado, muy poco, porque esos fenómenos naturales generalmente se van en periodos de 2000, 3000, 5000 años, 10000 años. Lo que está pasando ahora, está pasando en los últimos 200 años, a partir de la revolución industrial. Que es, y es debido fundamentalmente, a las emisiones de dióxido provocadas por la quema de combustible fósil y la deforestación en el planeta. ¿Se entiende? Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno necesario. Por la agilidad del hombre, ese efecto se potenció, entonces aumenta la temperatura. Ese aumento de temperatura no es un informe en toda la Tierra, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando aumenta la temperatura en algún lugar más, en algún lugar menos, cambia los filtros de posición, cambia los vientos, los patrones de lluvia, la sequía, las inundaciones. Todos esos cambios se cambian climáticos. Gracias. Gracias.